Hola a todos, aquí estamos con Vanessa Gómez, productora del gran evento Garavito Perfecto. Vanessa, ¿por qué crearon este evento? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Hemos creado este evento para llevar arte, magia y cultura a todos los parques de Garavito. ¡Qué increíble! ¿Y de qué se trata este evento? Bueno, esta es una iniciativa de la Municipalidad de Garavito que abrió espacios en los parques para que todas las comunidades de desarrollo, las asociaciones de desarrollo puedan llevar, podamos llevar eventos de arte, cultura, música y que puedan ellos también desarrollar sus propias actividades. Y va a tener un recorrido por varios pueblos, ¿correcto? Sí, claro, vamos a empezar desde marzo hasta abril, se puede informar a la página de garavitoperfecto.com, van a estar llenos de actividades y lo mejor de todo es que vamos a tener el Festival de las Artes de Jacó como una de esas iniciativas el 23, 24 y 25 de marzo y ahí va a estar lleno de conciertos, música, vamos a tener una feria de artesanías que nos van a llegar pueblos originarios, están los huetares, los chorotegas, los bribríes, van a tener cosas fantásticas a la venta. Por otro lado estamos haciendo una iniciativa de traer a los food trucks, entonces esperen también un poquito de gastronomía, cosas un poco diferentes, para que ustedes se acerquen y como les digo, los conciertos a la playa, en la playa que son mágicos. Wow, Vanessa, estoy muy emocionado para conocer las ricas culturas de Costa Rica. Vanessa, ¿qué es lo que ustedes buscan? ¿Todavía hay lugar para artesanos y qué más? Buscamos que apliquen, buscamos ahí, queremos ver a los artistas, a los escultores de arena que quieran acercarse al simposio, pueden encontrar toda la información ahí, llenar los formularios, pero queremos verlos pintando, queremos otorgarles ese espacio para que también puedan acercarse y decir nosotros somos los artistas. Qué bueno, Vanessa, estoy emocionadísimo y nos vemos ahí.